Envigado promueve la tenencia responsable y el bienestar animal invitándote a realizar el registro de datos de los animales de compañía que hacen parte de tu familia multiespecie al registro único de mascotas RUM. Realizar el registro único de mascotas en el municipio de Envigado permite conocer la información de nuestros animales de compañía en las diferentes zonas de nuestro municipio. Además se permite acceder a las diferentes jornadas de esterilización, de desparasitación y de bienestar animal. Ingresar es muy fácil. Entra a www.envigado.gov.co y da clic en el banner del registro único de mascotas. Debes diligenciar los campos requeridos en el formulario y tu animal de compañía quedará registrado en nuestra base de datos. Si no tienes acceso a internet puedes acercarte a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Propecuario y realizar la inscripción a través de la Dirección de Bienestar Animal. En Envigado juntos sumamos por el bienestar de las familias multiespecie del municipio y la tenencia responsable de los animales de compañía.